En el pasado vídeo os dije que si llegábamos a 1000 likes y más de 100 personas se suscribían al canal en el tiempo que había desde el martes que subo el primer vídeo de la semana y el jueves que es hoy dije que el vídeo de hoy en realidad tenía otro preparado y va a ser el de mi nueva bicicleta carretera. Chicos, habéis cumplido todas las expectativas, no solo eso sino que las habéis sobrepasado así que dicho esto, lo prometido es deuda, ya veis que soy un chico de palabra dentro del vídeo de mi nueva bicicleta. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido mi bicicleta? ¡Chula, no? Lo dicho, ya en próximos vídeos ya os lo voy a enseñar más al detalle con todas las cosas que se pueden hacer con esta bicicleta a nivel de configuración, el electrónico, esto, lo otro y el de la moto, pero bueno, ya habéis visto que la bicicleta es una meta, una segunda meta EOLO Disc que ha salido de fábrica, una fue para un cliente que la había pedido hace tiempo y la segunda ha sido para mí, por lo cual eso me llena mogollón, mogollón, mogollón de satisfacción, ilusión y la verdad que me mola mucho esa idea de llevar una de las primeras bicicletas porque la EOLO era uno de sus productos estrellas, o sea, la bicicleta que más se vendía y como la gente se venía reclamando que querían disco, que querían disco, que querían disco, pues al final han dicho vamos adelante con ello y lo mismo con la de montaña, o sea, ya habéis visto que al final Meta para los que no conozcáis es una marca nacional, o sea, están aquí en el País Vasco, correctamente en Zaraud, que se dedican a hacer montajes completamente a la carta y cuando digo completamente es completamente, ellos tienen una serie de cuadros para diferentes disciplinas, montaña, carretera, triatlón, incluso es posible que dentro de poco, esto no lo puedo decir todavía, haya una nueva disciplina, pero bueno, tienen diferentes cuadros para diferentes disciplinas y dentro de las zonas, digamos que el diseño gráfico que ellos tienen, puedes hacer una combinación de hasta 14 colores por cada zona de color y son tres zonas de color, así que hay mil, mil, o sea, pero literal, miles de opciones a nivel de color para que tu bicicleta sea exclusiva y lo bueno es que luego también puedes personalizar el resto de componentes. Manillares, no solo en longitud, sino también en modelos. Sillines, lo mismo. Cubiertas, lo mismo. Que quieres las ruedas tuberizadas, te las tuberizas. Le quieres poner una espuma de aire en la bicicleta de montaña, le ponen la espuma. O sea, en este sentido, la filosofía que tiene la marca es hacer montajes 100% personalizados, 100% personalizados, de manera que la bicicleta que saques de sus instalaciones sea 100% la que tú necesitas y la que vas a querer utilizar, sin que luego en un corto o medio plazo tengas que cambiarle nada, 100% la que quieres. Porque muchas veces tenemos la costumbre de decir, joder, he pagado 2.500€ una bicicleta porque el tendero me la ha dejado súper rebajada y no sé qué, no sé cuál. Y luego resulta que le acabamos cambiando el sillín, la cinta de manilla porque no nos gusta, le tenemos que poner unos pedales, los portavidones. Aquí la bicicleta que sale es 100% la que vas a poder utilizar desde el día 1 con el precio ya cerrado desde antes incluso de pedirla. Otra de las cosas positivas que tiene Meta es que cuida mucho el tema de que la bicicleta que tú te vayas a llevar sea exactamente la que tú necesitas. Eso será con un asesoramiento a nivel de componentes para confirmar efectivamente que lo que a ti te han dicho que es bueno pues realmente es lo que mejor encaja contigo y también a nivel de tallas. Es decir, ellos en sus instalaciones tienen un montón de cuadros de diferentes tallas y en base a que cuando tú haces una petición formal de que quieres una bicicleta X pues te mandan un documento donde te tienes que tomar una serie de medidas donde con eso se hacen una serie de comprobaciones para decir el cuadro que mejor te va es este. Incluso si hace falta hacer una simulación para mandarte decir mira estas son las medidas que da así estéticamente la bicicleta tal tal también te lo hacen. Incluso si tú por lo que sea has hecho un estudio biomecánico con una otra persona sobre otra bicicleta y ya tienen las medidas con las que tú te encuentras cómodo pues si tú vas con ese documento a donde los chicos de Meta van a intentar también simularte y poner exactamente las mismas medidas sobre la bicicleta que vayas a adquirir. Financiable al 0% hasta 20 meses o sea la verdad es que todos son ventajas y creo que como calidad precio es una de las mejores marcas que hay en el mercado creo que no podía haber escogido pues mejor colaborador para este año. Lo dicho lo bueno que tiene en este caso esta marca de Meta también otra de las cosas que os decía es que 100% aciertas con la talla y que lo bueno es que si digamos que la entrega te la hacen dentro de sus instalaciones te hacen un estudio biomecánico para que ya no solo sea la bicicleta que quieres andar sino que ya vayas tú perfectamente amoldado a ella. Así que como a mí también me tocó hacer este estudio biomecánico os voy a dejar con las imágenes y ya luego después pues comentamos un par de cosillas y despedimos el vídeo. Así que dentro biomecánica. ¡Gracias! 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 Ya os digo estoy súper motivado estoy súper contento porque más allá de la motivación que da estrenar bicicletas nuevas como es este caso que es la bicicleta que voy a llevar en los dos próximos años pues ostras desde que hace seis días decidiera empezar a ponerme serio con mi preparación de cara a los objetivos que me había planteado para este año puedo decir que solo he fallado un día llevo cinco días de entrenamiento que mucho poco sigo sumando el FTP sí que fue un poco desastroso que por cierto si no habéis visto el vídeo pues os lo dejo aquí también pero bueno entre la bicicleta de montaña la bicicleta de carretera y todo esto creo que al final esto me está dando una dosis extra de motivación y la cosa va a ir bastante bien así que lo he dicho si tenéis cualquier duda acerca de la marca creo que lo explico todo pero si tenéis cualquier duda acerca de la marca queréis saber alguna cosa o incluso queréis sugerir algún vídeo que podamos hacer con ellos porque la verdad que a mí se me ocurren miles pues me lo dejáis en los comentarios y ya lo tendremos en cuenta pues para que si eso algún día coja a Igor por banda que no le gusta mucho esto de salir en los vídeos y nos pueden explicar varias cosas acerca de su filosofía su forma de trabajar o incluso si queréis vídeos de mecánica configuraciones del electrónico lo que sea pues también lo dejáis en los comentarios y lo tendremos en cuenta lo dicho gracias por el apoyo que disteis al vídeo pasado esta vez no voy a pedir likes o sea simplemente quiero que si os ha gustado el vídeo lo apoyéis a muerte para que sea un reflejo de cómo me lo estoy curando porque creo que a nivel de edición el vídeo ha estado bastante bien y nada suscribiros al canal si es que aún no lo estáis si no muchas gracias por estar ahí porque creo que la familia poco a poco va creciendo y esto la verdad que también motiva para seguir haciendo vídeos y nada nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales gracias